La valoración tiene que ser positiva, 100%. Ha sido un año muy positivo para mí en particular y para el equipo. Hemos conseguido un hito histórico, un triplete que nunca en la historia de un gran club como el Bayern de Múnich lo habían conseguido y poder formar parte de ese hito, de esa historia, te hace sentir muy bien. Nunca he tenido ídolos, me he fijado en muchos jugadores, pero quizá en el que más me fijé fue mi hermano Álvaro, que cuando tenía 8, 9, 10 años jugaba en el juvenil del Atleti y en segunda B, y soñaba con ser como él, poder vivir del fútbol, poder llegar a una categoría como en segunda B, que cuando tenía 8 o 9 años era algo enorme. Tengo la suerte de poder estar jugando con muchos referentes que he tenido en los últimos años, como pueden ser Xavi, Xavi Alonso, incluso Busquets, que aunque es de mi quinta, desde que ha llegado al fútbol de élite, ha hecho unas temporadas increíbles y, bueno, la verdad que aprendo muchísimo de ellos en cada entrenamiento y en cada partido. Muy bueno, la verdad que siempre que venimos a la selección hay un ambiente genial, todos los piques o bronquillas que pueda haber en los partidos entre clubes aquí se olvidan, aquí somos todos un mismo equipo y la verdad que el ambiente es genial. Básicamente en pasta, en hidratos y en carne y pescado a la plancha, en intentar consumir las menos grasas posibles y sobre todo también en este ambiente que hay mucha humedad y mucho calor, mucha fruta y mucho líquido. Esta selección ya ha hecho historia, pero falta un título por conseguir y es este, ¿no? Así que estamos todos mentalizados 100%, motivadísimos para conseguirlo. Hay muchas ganas de poder conseguirlo y de decir a cada uno de los jugadores que he estado aquí que ha conseguido todos los títulos posibles con la selección. Yo creo que grandeza y humildad, no lo sé, yo creo que esta selección ha hecho historia, es la mejor selección para mí la historia, bueno, de hecho ahí están los datos, ¿no? Una selección ha conseguido dos Eurocopas y un Mundial seguidos y queremos seguir haciendo historia. Diferencias tampoco hay muchas porque la mayoría de jugadores es sudamericanos y están jugando en Europa, así que yo creo que el fútbol sudamericano es más pausado, más tranquilo. En Europa hay más ritmo, ¿no? Y una buena prueba de ello es que todos los buenos jugadores que hay en Sudamérica van a Europa. Siempre nos han apoyado y que sigan así, que no es un torneo minoritario ni mucho menos, es todos los campeones de las confederaciones de FIFA y como siempre los necesitamos. Es un orgullo contar con vosotros para las victorias y para las derrotas. Os hemos visto llorar, os hemos visto reír, os hemos visto ganar y perder y a pesar de todo sois grandes, enormes. Sois el orgullo de este país, por los que nos dejamos las uñas en cada partido, la voz, las ganas, porque os hace grande ser españoles, pero más grande os hace ser un equipo. Ese equipo que tanto nos gusta, ese equipo que tanto nos hace sentir emociones a flor de piel. Sois campeones, chicos, y desde aquí os damos las gracias por hacernos felices los 90 minutos del partido sin importar lo que pase. Os queremos, campeones. Gracias. 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 Gracias.